No tenemos una imagen del cumpleaños. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Pensala, yo ya lo había librado! ¡Mira, pensala! ¡Vente a la Phantom! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, es que ¿cuántos centímetros, Raquel? Ay, mija, la belleza no sabe de dolor. No, bueno. Como mueva, llegué ya. Venía, pon la toma abierta. Y cayó como si nada, ¿eh? El Robert casi hasta se quitó. ¡Le ganó una pompa al Robert! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por eso vamos a enseñar. Andan de rebelde, ya llegando tarde. ¡Siéntate, hombre! ¡Ya, siéntate! ¡Lo vas a poner! Dos diputados. Lo van a poner de malas. Las de RBD. Además, ellas van en otra escuela. El 15 de mayo de 1918. Muy bien, Jalil. Un estrellita, Jalil. ¡Ah! ¡Qué! Muy bien, muy bien. Como si nada. Un éxito en tu vida. ¿De qué lado te encontraste? Sí, pero tengo que nadar en yo, ¿no? A ver, ¿no? Yo quiero ver si está un poco hinchado ahí. Mira aquí, no, mira aquí. Aquí tengo un moretón, ¿ya viste? ¿Qué tal me levanto el pe... ¿Qué tal? Le muevo y le hago aquí. Pero por lo demás, yo te veo que no te duele nada. ¿Verdad que no me duele nada? Hombre, se entera. También, como si esos golpes son buenos para sentirse que uno está vivo. ¡Oh, Robo! Oye, y Robert, ¿por qué no te puso la mano? No, pero mire, eso, señora, cuando usted se vaya a caer, de ladito. Eso sí. Con la piernita así. ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Qué dolor! Ya me dijo el productor. Le llamo a Protección Civil. ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¿Cuál es la labor de un profesor? Enseñar, maestra. Muy bien, muy bien. Y mira, usted está enseñando muy bien. Muy bien. No te agachan. Muy bien, pase ese lugar, por favor. ¿Tú qué crees que también estamos celebrando? Al maestro. Muy bien, tú también. Muy bien, perdón. No se oye, profe. Ella. Muy bien. Una felicitación a las que enseñan. Vean nada más. ¿Por qué la celebramos, Marcela? Porque... Ponte de pie, por favor. Porque ellas las ayudan a reducir imperfecciones, ayuda para las varices. ¿El nombre original es media? Sí, eran medias horas. Cansadas. Medias de nylon. Medias. Medias calcio. ¡Wow! ¡Esto está impresionante! Pero no tan impresionante como ustedes dos, que van a hacer penales. ¡Ay, Dios! Este va a ser el castigo para nuestras perdedoras. Bueno, más bien, vamos a hacer un juego. ¿Y una tanda de penales? Exacto. Una tanda de penales para decidir quién se lleva el premio mayor. Vamos a hacer una tanda de penales, 5 y 5 bajos por mes. ¿La verdad? Sí, sí, sí. ¿Y tres penales por mes? ¿Los dos o nos vamos a meter alma, verdad? No, no, no. Nada más. Bueno, no, no. ¿Una tanda de penales? ¿La tanda de penales?